¡Puta madre! ¡Valeza, valeza! ¡Valeza! ¡No! ¿Están agarrándolo? ¡Estan en a1! ¡Lo ve uno! La ventana, la ventana La ventana, la ventana, la ventana La ventana, la ventana La ventana, la ventana, la ventana 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 La ventana, la ventana, la ventana 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 La ventana, la ventana, la ventana La ventana, la ventana, la ventana La ventana, la ventana La ventana, la ventana, la ventana, la ventana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!